Nos encontramos en Puerto Nuevo, un pueblo de pescadores a la orilla del mar en donde se prepara una langosta de una forma muy particular. Acompáñenme, vamos a ver si encontramos a alguien que nos enseñe a prepararla. Amigos, pues finalmente, después de una ardua búsqueda, dimos con Rosa María, que es la persona que nos va a enseñar a preparar. ¿Qué es Rosa María? ¿La langosta estilo Puerto Nuevo? ¿Qué tal? La langosta, tan famosa, ¿no? Así es, así es, muy famosa la langosta. Y quizá lo más importante de conocer la langosta estilo Puerto Nuevo, que es una langosta fresca, recién traída del mar, y que se prepara de una manera tan sencilla, pero su secreto está en que precisamente lo que acabo de decir es un producto fresquecito, acabado de sacar. A ver, Rosa María, pues vamos a... Venos explicando cómo le vas a hacer, qué es lo que haces. Esta langosta, la idea es de que se va a partir a la mitad para sacarle todas las partes de dentro. Usa su cuchillo bien filoso porque está muy dura la caparazón. Muy bien, ya la abriste entonces. ¿Y ahora qué tenemos ahí? No, pues ahora la vamos a pasar a lavar. Bueno, mira, yo tengo aquí toda la vida, una temporada escasa que a lo mejor no estuve, pero mis padres, mi papá era pescador, mi mamá ama de casa, y, pues, producto de la necesidad, mi papá se iba a pescar todos los días en la mañana, y llevaba, llevaba aparte de ir a levantar sus trampas de langosta, llevaba unos pescadores, de los cuales después de estar todo un día... Explícanos nada más. Vamos a hacer una pausa en la historia de Rosa María. Sí, claro. Y le estás agregando qué. Le estamos poniendo sal y pimienta. Sal y pimienta. Únicamente sal y pimienta. ¿Es con lo único con que lo vas a sazonar? Pues con lo único que se sazona. Bueno, entonces, atención, lo único que ha hecho hasta ahora fue lavarla, limpiarla bien, ¿no? Así es, ajá. Y inmediatamente después, sazonarla con sal y pimienta. Así es. Entonces, en un plato así tal cual... La ponemos y la llevamos a freír. Ah, muy bien. Aquí tienes que... A ver, explícanos. Ahí es grasa caliente. Grasa caliente. ¿Qué tipo de grasa? Aceite y manteca. Aceite y manteca. Combinado. Pobre langosta. Díganle adiós. Adiós, langosta. Bueno, desde que la partimos en la cocina, la vamos a dar mejor. Bueno, ¿cuánto tiempo la vamos a dejar ahí? Aproximadamente unos tres minutos. Tres minutos nada más. Entonces es muy rápido. ¿Qué vas a hacer? Si te das cuenta... A ver, vean para ahí. Ah, claro. Está cruda. Claro. Inmediatamente. Está haciendo roja. Y parece que ya está. Así es. Ya está. Vean el color... Vean el color tanto del caparazón como de la carne. No, no, no. Es un manjar. Un verdadero manjar de reyes. Rosa María. Ahí lo tenemos. Sinceramente... Qué ganas de vivir aquí y estar comiendo la langosta. Aquí la tenemos. Amigos, pues me siento como rey aquí con este manjar que tenemos enfrente de nosotros. Vean la langosta, ya está lista. El color que tomó. Y todos los ingredientes con los que lo vamos a acompañar, ¿verdad? El arroz, los frijoles, la salsita que ahorita nos va a contar Rosa María cómo la preparó. La mantequilla. Y esto se acompaña con un buen... Con vino de la región. Porque aquí Baja California tiene los mejores vinos. Vamos a traer nuestra langosta. Ajá. Yo te voy a seguir ahí. Plato. A ver. Y una manera muy fácil de sacarla de su caparazón es empezar a desprenderlo de las orillas. Desprendes de las orillas. Ajá. Es todo un arte también esto, ¿no? No nada más prepararlo, sino después servirlo, ¿no? Entonces, nada más lo vamos desprendiendo, ¿verdad, la carne? Así es. Desprender la carne. Claro que esta manera de servirlo también lo facilita mucho, ¿no? Así es. Y ya se ve la carne aquí. Está su carne. Ajá. Ahí voy, ahí voy. Y hasta afuera. Yo creo que esto también es parte, ¿no? De todo el... ¿Qué la tenemos? El espectáculo. Muy bien. Entonces, ya que sacamos la carnita... Mira, muchas de las personas y la gran mayoría van a agarrar su tortilla y hacer un burrito. Yo voy a hacer esto para que se les cuida. Ándale, mitad de mitad. La vamos a poner aquí. Y vamos a hacer lo que es un burrito de langosta. Muy bien. Le ponemos el de carne. Quita mantequilla. ¡Mmm! Ahora vamos a poner un poquito de arroz. Su arrocito. Encontramos uno. Y la salsita, ¿verdad? No, esa salsita roja. Y que pique... Más o menos. Luego le ponemos más. ¿Y listo o qué? Entonces, hacemos nuestro burrito. Ah. Y luego también para cerrar el burrito tiene mucho chiste. Y a la boca, ¿no? Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Esto de veras qué es? No, Rosa María. ¿Qué tal? Es que ahora entiendo por qué... ...por qué es toda una tradición y por qué es tan famosa. ¿Qué tal? ¡Qué delicia! Bueno, salud. Salud. Bueno, amigos. Pues espero hayan disfrutado de todos estos platillos, tanto como yo. Yo después de esta rica langosta, me voy a rolar un ratito aquí por Puerto Nuevo. Y ustedes recuerden que tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo México a través de sus hablas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!